hola amigos bienvenidos a dragon city en esta ocasión les quiero mostrar una combinación con la que pude sacarlo al primer intento amigos es el dragón zen amigo con la combinación básica y bueno pero bueno antes de empezar el vídeo quiero mandarle un saludo a un amigo que está cumpliendo años carlos eduardo feliz cumpleaños amigos espero que te la estés pasando super y también un saludo para alexis juventino tapia y leonel pérez saludos amigos y espero que tengan mucha suerte en el evento y consigan a todos los dragones bueno amigos voy a recolectar porque aún no es recolectado wow wow parece que subí de nivel genial bueno vamos a seguir recolectando y ahorita les muestro la combinación en la combinación básica amigos la verdad que este dragón es la primera vez que lo consigo con la combinación básica porque es muy difícil sacarlo con esta combinación es probable que haya tenido mucha suerte pero también les voy a decir de otra combinación por si no lo pueden conseguir con esta amigos bueno vamos a quitar a uno de aquí y vamos hasta acá a terminar el apareamiento aquí está es el dragón arcángel más el dragón puro amigos ahí está vamos a verlo aquí está es el dragón zen se ve genial este dragón se ve genial este dragón ahorita lo voy a eclosionar amigos apenas es la primera vez que lo consigo aquí en este dragon city y bueno vamos a buscar al dragón arcángel bueno ahí estaba este dragón arcángel fue el que puse lo tengo nivel 27 y el dragón puro amigos estos dos y el dragón puro lo tengo nivel 10 estos dos son los que puse me salió el primer intento amigos pero bueno también si no les sale con esta combinación que la verdad es bastante difícil conseguirlo con esta combinación traten de poner al dragón mar puro no lo tengo aquí por eso puse este dragón porque no tengo al dragón mar puro pero también con el mar puro funciona bastante bien amigos bueno este es para el dragón zen amigos bueno vamos a sacar a este dragón bueno ahí está vamos a ver si tengo por donde ponerlo bueno si tengo pero ahí no lo puedo poner porque vamos a mover a uno de estos al dragón puro vamos a mover aquí está ahora si vamos por este dragón zen este se ve genial es un dragón que me gusta mucho ahí está por fin no tengo a este dragón zen amigos la verdad que se ve genial vamos a ver sus evoluciones bueno pues por acá está vamos a verlo vamos a ver su primera evolución wow estos son los que me gustan se ve genial esta animación que tiene vamos a ver cuál tiene en la segunda wow la verdad que se ve genial es un dragón que me gusta mucho y bueno es de los que siempre me gusta conseguir ahí está se ve súper este dragón bueno amigos mucha suerte con este dragón zen por fin lo conseguí ahí está mira su última evolución wow se ve genial este dragón la verdad que a mí me gusta bastante además de que lo voy a a parear con otro dragón que necesito conseguir todavía para conseguir a un dragón que me hace falta ya no recuerdo su nombre pero este está genial la verdad que es un dragón que está súper me encanta el color que tiene y eso genial este dragón amigos suerte con esa combinación y bueno amigos por aquí tengo otro dragón este que está aquí bueno este lo conseguí con la combinación que está por acá el dragón el dragón fuego y el dragón fuego puro también me salió muy rápido en la segunda intento me salió y no es la primera vez que consigo a este dragón vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo donde está es este nivel 15 y el dragón fuego puro era el 10 amigos estos dos esta es para el dragón basilisco dragón fuego nivel 15 y dragón fuego puro nivel 10 amigos también lo pude conseguir bastante rápido y aquí está para conseguir a este dragón pues como ya saben deben de tener el santuario de cría nivel 8 aquí está es el dragón basilisco si no no les va a salir amigos nada más que bueno lo saqué por error cuando estaba recolectando el oro y bueno ya no se vio cuando salió ya no se vio amigos cuando salió de vamos a ponerlo por aquí para eclosionarlo también es el dragón basilisco ya no se vio cuando lo saqué del santuario de cría que terminé su apareamiento pero bueno error de dedo amigos con esta combinación lo he sacado ahí está también se ve genial lo he sacado en dos ocasiones pero bueno he intentado conseguirlo una vez más y ya no he podido solamente funciona una vez esta esta combinación amigos si ya lo tienen no les va a funcionar tan fácil vamos a su primera evolución me gusta más cuando está chico cuando está bebé se ve mucho mejor mucho más genial bueno vamos a ver que ahí está se ve genial la verdad que sí vamos a ver su última evolución para ver qué qué es lo que hace este dragón está padre también bueno estos dragones siempre de santuario de cría siempre tienen todas sus animaciones es algo que me gusta mucho genial este dragón también bueno amigos suerte con este dragón y bueno para mañana estaré haciendo un video de de acá del evento aún bueno tengo 7000 y algo aún no he avanzado porque bueno no me ha aparecido ningún especial pero si no me aparece mañana voy a tratar de conseguir al dragón moto o a ver si o ver si puedo conseguir otro dragón más suerte con este evento amigos y suerte con el dragón basilisco y también con el dragón bueno aquí todavía tengo a este vamos a sacarlo de una vez por aquí lo voy a poner bueno vamos a ponerlo por aquí vamos a ver dónde estás aquí está bueno amigos no se olviden de darle like si no les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claycan bye suerte en el evento y suerte con las combinaciones espero que les ayude en algo gracias bye y suerte y suerte ¡Gracias! ¡Gracias!